Por favor, antes de dar tu opinión, escucha el mensaje completo, gracias. ¿Votar por un mesías? Ni que estuviera loco. Yo no votaría por Andrés Manuel López Obrador, ese tipo chiflado que todos los días empezaba su trabajo a las 6 de la mañana dando conferencia con los periodistas para explicar lo que se estaba haciendo en la ciudad, ese tipo que hizo el segundo piso gratuito, que bárbaro. ¿Cómo se le ocurre? Ese loco que hizo 16 preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México para que los jóvenes puedan estudiar, ese loco que hizo el Hospital de Especialidades de Gobierno en Iztapalapa, a ese populista que hizo que por ley se les dé la ayuda a madres solteras, personas de la tercera edad, personas discapacitadas y que hizo que le dieran útiles escolares y zapatos a los niños de primarias públicas para que sus padres no se preocuparan, a ese loco que junto con los empresarios cambiaron para bien el Corredor Reforma que por cada peso que invirtió en la ciudad como capital semilla, los empresarios invirtieron 30 pesos, haciéndose hoteles, edificios, hospitales, escuelas, a ese loco que cambió el centro histórico y lo convirtió en lugar turístico para los mexicanos y extranjeros, ese loco que no quiso pagar al panista Diego Fernández de Ceballos por un fraude que éste quería hacer con un predio llamado, el paraje San Juan, en el cual quería que el gobierno de la ciudad le pagara del erario público 1800 millones de pesos y se fueron a justicia dio el fallo a favor del gobierno de la ciudad, y de esa forma no se le pagó nada a ese corrupto de Diego, a ese loco que, una reconocida consultora londinense, le otorgó el título del segundo mejor alcalde del mundo por todas las cosas que se hacían en la ciudad de México, a ese que, mientras en todo el país subían los índices de criminalidad en la ciudad de México bajaban, a ese loco que lo desaforaron y lo quisieron meter a la cárcel, por haber construido una calle para comunicar un hospital y al final dos panistas pagaron su fianza para que no pisar a la cárcel y no se convirtiera en un mártir, a ese tipo loco que se le hizo una terrible guerra sucia diciendo que era un peligro para México, ese loco que es el luchador social más importante de los últimos 50 años, quien formó un partido político llamado Morena, que en julio de este año apenas cumplirá 3 años pero en este momento es el partido político más importante de México, por eso el PRI y el PAN ese loco que los banqueros y los empresarios ahora quieren trabajar con él, a este loco que los reporteros ahora buscan para hacerle entrevistas, a ese loco que millones de mexicanos quieren que sea presidente y en las redes sociales lo defienden a capa y espada, a ese peje loco que fue a dar una conferencia en el prestigiado TEC de Monterrey donde los estudiantes lo vitorearon, aplaudieron y le gritaban de pie entusiasmados, presidente, presidente, presidente. No, ni de loco votaría por él. Ojalá esa clase de locos fueran mayoría en los gobiernos.